¿Qué tal amigos? Yo soy Luis y sean bienvenidos una vez más al canal Bueno amigos, como ya pudieron ver en el título de este video, hoy vamos a estar tocando temas Culturas muy diferentes, festividades muy diferentes Así es amigos, como ya lo pudieron ver, vamos a estar hablando de Halloween y Día de Muertos Pues estamos en la temporada, estamos en la época, en las festividades importantes de cada año, de cada país Entonces dije, ¿por qué no hablamos cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos? ¿Qué los diferencia de cada uno? Entonces, pues vamos a estar platicando sobre eso, porque supongo que a lo mejor personas relacionan Halloween con Día de Muertos Y pues son festividades completamente muy diferentes, cada una tiene lo suyo, cada una tiene pues su cultura diferente Entonces, pues vamos a ello chicos, si les gusta este video no olviden suscribirse, darle like y compartir Para que más personas se sigan hundiendo a esta increíble familia Sin más que decirles, sin más preámbulo en este video, ¡vamos a ello! Ok amigos, como primer festividad vamos a estar hablando de Halloween Creo que no es un secreto que todos relacionamos Halloween con Estados Unidos, ¿no? Más aquí en México, que pues nosotros somos vecinos muy cercanos a Estados Unidos Y cada vez que escuchamos Halloween decimos, ¡ah! Estados Unidos Y pues no amigos, durante mi investigación, porque pues tuve que investigar, tuve que empaparme de información Pues descubrí que esta festividad, pues se originó en países europeos Más específicamente en países como Reino Unido, Irlanda, Escocia Y también salió por ahí como por el noroeste de Francia Esos países, pues festejan o hacen un festival pagano, un celta llamado Samaín Es de aquí, de este festival que salió la palabra Halloween Que Halloween es una palabra compuesta que es All Hallows Eve Que significa Víspera de Todos los Santos Esta festividad si tiene un poquito de relación entre pues los muertos Entre todos estos espíritus Pero son completamente muy diferentes Samaín es una festividad que celebra la cosecha El fin del verano e inicio del invierno Es donde ellos aquí tienen la creencia que hay una barrera Entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos Ya ven, si tienen un poquito de relación O sea, si tienen un poquillo de idea del día de muertos con Halloween ¿Cómo llegó esta festividad a Estados Unidos? ¿Cómo es que Estados Unidos arraigó mucho esta festividad? Porque pues por eso lo conocemos más por Estados Unidos Pues bueno, durante el siglo XIX hubo mucha inmigración Tanto de irlandeses, escoceses a Estados Unidos Y es donde ellos pues compartieron su cultura Compartieron esta festividad con Estados Unidos Y es aquí donde Estados Unidos pues dijo Ok, vamos, pues vamos a agarrar esta cultura, esta festividad Y es por eso que cada 31 de octubre Pues Estados Unidos festeja este, pues esta festividad ¿Qué es lo que hacen? Pues disfrazarse Ustedes dirán, ¿cuál es el propósito de disfrazarse? ¿Por qué se disfrazan? Pues bueno, ellos tienen la creencia de que pues sí El 31 de octubre pues salen los espíritus y toda esta onda Entonces lo que hacen ellos pues encienden fogatas Y se disfrazan, esto es para ahuyentar a los espíritus Lo que aquí en México nosotros hacemos pues acoger a los espíritus Pues ellos no, ellos los ahuyentan Entonces pues ahí está la diferencia Pues creo yo que Halloween es una festividad chida Si lo ven de esta manera Porque es divertido O sea, ellos se disfrazan, ellos salen a pedir dulces Y todo este rollo De hecho lo del truco y trato también lo leí por ahí Y dice que pues se implementó porque para hacer partícipe a las personas De pues iban los niños, tocaban el timbre Y pues decían truco y trato, ¿no? Si la persona les daba dulce pues ya, ¿no? Eso es bueno Pero si la persona se negaba o no les daba dulce Pues los niños hacían travesuras Hacían una travesura, ¿no? Entonces pues es de aquí donde sale Y donde se parte esta cultura a Estados Unidos Que pues ya Estados Unidos Pues ya es un emblema de ellos Ya aunque se haya hecho en países europeos Pues ya Estados Unidos lo arraigó muchísimo, ¿no? Entonces de aquí sale esta festividad chicos De aquí sale pues el origen del Halloween Y pues vamos a la siguiente Que es así, la neta si está muy larga O sea, el Día de Muertos si es una festividad extremadamente larga Así que vamos a ello Iniciando ya con la siguiente festividad chicos Hoy les voy a estar hablando también sobre el Día de Muertos Esta festividad muy importante Que se celebra oficialmente el primero y el dos de noviembre Aquí en México Y pues ya hoy en día también muchos países lo están implementando Y eso es muy bonito, la verdad Pues, ¿qué se celebra? ¿Qué se honra este día? Pues se honra la memoria de nuestros seres queridos Que ya no están Que ya partieron al mundo espiritual Es por eso que de fondo puse la foto de mi abuelita Porque ya estamos en vísperas de estos días Y pues estamos esperando su llegada Esta festividad se relaciona como ya les había comentado Con otras como por ejemplo Halloween O el Día de las Brujas Pero son festividades completamente diferentes Hay una diferencia abismal Entre estas dos festividades Y ahorita les voy a mencionar cuáles son Esta festividad no solamente se celebra en México Bueno, sí, porque pues México Pues es muy importante aquí en México Ya también la celebran lo que son países latinoamericanos Como Bolivia, como Ecuador y países centroamericanos Hablando un poco del significado de esta festividad Pues esta festividad es celebrada Pues desde nuestros ancestros chicos Es una festividad prehispánica, milenaria Obviamente ya con el paso de los años Se ha ido modificando poco a poco Pero el significado sigue siendo el mismo Y es festejar el vínculo eterno que existe Entre las personas que ya no están físicamente con nosotros Pero sabemos que están espiritualmente Y eso es lo bonito de esa festividad Que por lo menos cada año sentimos ese abrazo Que nos hizo falta durante todo este tiempo Ese calorcito, ese acompañamiento El recordarlos como eran ellos en vida Alegres, el recordar sus risas, sus carcajadas El recordar las palabras únicas que los caracterizaban a ellos Siento yo que eso es lo bonito de esta festividad El recordarlos como eran ellos Ok amigos, como dato curioso A lo mejor ustedes no lo sabían Y no lo digo yo, lo dice la UNESCO Y es que en el 2008 La UNESCO dio el reconocimiento A la festividad de Día de Muertos Como un patrimonio cultural intangible de la humanidad Continuando con el video chicos También les voy a estar mencionando Lo que son las fechas correctas Para poner un altar de muertos A lo mejor hay personas de otros países Que estén viendo este video Y quieran empezar a tener esa tradición De ponerlo año con año Pero no saben en qué fecha ponerlos O qué día correcto ponerlo Bueno, esta festividad inicia Desde el 27 de octubre Hasta el 2 de noviembre Y el 27 de octubre Ustedes se preguntarán A quién le vamos a dedicar Este altar de muertos Y es a los amigos fieles e inseparables De cuatro patitas Así es amigos A tus mascotas Este día es conmemorado para ellos Pues para tus perros Para tus gatos Para tu iguana Para tu caballo A la mascota que tú hayas tenido Aquí en el mundo terrenal Y que ya haya partido Pues al mundo de los animalitos Al mundo espiritual de los animalitos Pues es este día Que debes aprovechar para ponerlo La tradición es de que es un día antes En la noche Es decir Puedes poner la ofrenda El 26 de octubre En la nochecita Para que pues en la madrugada O a medianoche Ellos lleguen Para que el 27 de octubre Pues tengas la ofrenda Completamente para ellos solamente El 28 de octubre A quién le vamos a conmemorar Pues este altar de muertos Y es aquellas almas Que en vida Pues murieron trágicamente Pues por alguna violación O por algún accidente Entonces Es aquí este altar de muertos Que vamos a ponerle a ellos Para conmemorarlos a ellos El 28 de octubre A quién vamos a poner en el altar Pues va a ser para aquellas almas Que pues murieron de una manera Fea Como es el ahogamiento Entonces Este día Este altar va a ser Exquisivamente para ellos El 30 y el 31 de octubre Va a ser para aquellos bebés Que no fueron bautizados O para aquellas almas solas O almas que no tienen algún familiar Y ustedes le quieren poner una ofrenda Pues va a ser exclusivamente para ellos El 1 de noviembre Que ya aquí ya inician los días grandes Que aquí se le llaman días grandes El 1 de noviembre Es para los niños El día de todos los santos Es para los niños Que pues Que fueron bautizados O sea Niños que nacieron Que a lo mejor Durante el trayecto Pues murieron Por alguna enfermedad Por cualquier cosa Pues este día Va a ser exclusivamente Para ellos Y el 2 de noviembre Que es el día De todos los muertos Básicamente aquí ya va a ser Para las personas adultas Para cualquier tipo de adulto Que ustedes lo quieran recordar Pues es este día Importante Para ponérselos a ellos Pues es básicamente La tradición Es de que Un día antes En la nochecita Tú cambies La ofrenda Y le vayas a colocar La ofrenda Pues que va a ser Para los siguientes días ¿No? Por ejemplo Pues el 1 de noviembre Pues es ofrenda Para niños ¿Qué les puede poner a ellos? Pues su lechita Pues dulces No sé Lo que a lo mejor Por ejemplo Un niño de 5 años Que se haya Pues adelantado Pues al mundo espiritual Pues que es lo que comía ellos ¿No? Que comían ellos Pues tú le pones Esa ofrenda ¿No? Ya Para como mediodía En la tardecita Tú ya quitas Esa ofrenda Y ya cambias A la ofrenda De adultos Que es para Pues las personas Que ustedes quieran recordar Algún hermano Alguna mamá Algún papá Algún esposo Algún hijo Que pues se haya adelantado Pues aquí Es donde ya Es el día más grande Que es el día de los muertos Que es el 2 de noviembre Y pues aquí Y pues aquí ya le vas a poner De todo Lo que ellos comían En vida ¿No? Pues su comida favorita Pues alguna chelita ¿No? Este Lo que ellos Las cosas favoritas Que ellos comían En vida Pues tú aprovechas A ponérselos Pues este día ¿No? Entonces Estos son los días Correctos Que ustedes Este Pueden empezar A poner su altar Para las personas Que ustedes Específicamente Se lo quieren poner Y pues a lo mejor Ya hoy en día También Este Hay muchas personas Que le quieren poner A sus mascotas Pues tienen su día Exclusivo Que es el 27 de octubre Continuando con el video Y ya finalizándolo Lo quise hacer Con los elementos Importantes Que debe de haber En un altar de muertos Estos elementos Que no deben de faltar En tu altar de muertos Y es básicamente Como número uno Tenemos la foto O retrato de tu familiar El familiar Al que le vas a dedicar Esta ofrenda También tenemos Lo que son las velas Y las velas Pues van a iluminar El camino De ellos Tanto de ida Como de regreso Tenemos lo que es El agua Que va a ser Para mitigarles la sed También tenemos Lo que es El papel picado Este papel picado Muy característico De diferentes colores Y con diferentes ilustraciones Y este nos representa La alegría Que va a ser Pues recibirlos A ellos De nuevo Tenemos el copal O incienso El copal O incienso Es muy importante Y esto es para Pues se utiliza Como un purificador De ambiente Como para alejar Las pues almas malas Que se quieran acercar Pues a tu ofrenda Pues que Pues todos sabemos Que esas fechas Pues es muy vulnerable Y estas almas Aprovechan a Pues andar Chambeando Entonces Pues su propósito Quien sabe cual sea Pero El copal Y el incienso Sirven para Pues alejarlas De tu ofrenda También tenemos Lo que son La cruz Que la cruz Representa Los cuatro puntos Cardinales Tenemos la sal También La sal Es un elemento Importante Y esto es un Elemento purificador Para ellos Es decir Para que su alma No se corrompa No se corrompa Y un elemento Importantísimo Que no debe De faltar Pero pues bueno Tampoco no No pasa nada Si no lo ponen Pero debe de haber El arco de flores Este arco de flores Pues representa Pues el portal Que existe Entre el mundo Terrenal Con el mundo Espiritual Es para darle La bienvenida A los almas Otra vez Y por último Pues la comida Pues típica La comida Que a tus familiares En vida le gustaban Aquí puedes llenarlo De todo lo que tú quieras De pozole De mole De todo Vaya de todo Es por eso que a mi me gusta También el día de muertos Porque el día de muertos Huele a todo Huele a todo Básicamente Huele Por ejemplo Pasas por una casa Y ya están haciendo mole Pasas por otra casa Y ya están haciendo pozole Pasas por otra casa Y ya están haciendo Pues diferentes comidas Que a sus familiares Le gustaban Entonces Eso es lo bonito Huele a todo Huele a pan Huele a flores Esa flor Representativa De la flor De zempasuchil Huele Increíble Ya como finalización De este video Chicos Les quiero decir A todos ustedes Que la festividad De día de muertos Es una festividad Muy chida Es muy bonita Porque por lo menos Sabes que cada año Ellos vienen a abrazarte Vienen a darte Ese calorcito Que a lo mejor Durante todo ese tiempo Te hizo falta La verdad Cuando yo siento Que me va muy mal Que estoy por el suelo Necesito un abrazo De ella Y pues Pues desgraciadamente No No está Pero el sentir Que por lo menos Ella cada año Viene Y está con nosotros Y nos abraza Y a lo mejor Se está riendo Pero no la vemos Es muy bonito Ese sentimiento También es muy bonito El ver que Otros países Están también Pues adquiriendo Esta tradición Porque es válido O sea Ellos también perdieron Familiares Perdieron amigos Perdieron mascotas Y también quieren tener Esa cercanía con ellos Y es muy bonito También Entonces El ver Que ellos Pues se les dificulta Tener los elementos Que nosotros tenemos Aquí Por ejemplo Nosotros tenemos La flor de zempasuche Que pues aquí Se siembra muchísimo Pero ellos Allá no la tienen En otros países No la tienen Entonces ellos Busquen alternativa Pero pues el significado Y el amor Que le ponen Pues al final Sigue siendo el mismo Entonces Síganlo haciendo Háganlo La verdad Es que es muy bonito Y pues Que más les puedo decir Chicos Cuídense mucho Los quiero mucho Y les deseo Un feliz día de muertos Un feliz día de todos los santos Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chau